¡Hola! ¿Vamos a hacer amigas? ¡No! ¡Tasha! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Adiós! ¡Hola! ¡Me llamo Tasha! ¡Vamos a hacer amigas! ¡Oh! ¿Ya te gustaría? ¡Qué clase más divertida, ¿no? ¡Qué pesadita! ¡Adiós! ¿Qué tal ha ido el primer día de cole? ¡Hay una parrita que no quiere ser mi amiga! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Con esta pelota seguro que se hace amiga tuya. ¿A qué perro no le gusta una pelota? ¡Qué buena idea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te he traído un regalo! ¡Una pelota para hacer las amigas felices! ¡Pues! ¡Puah! ¡Yo no soy una perrita tonta que va detrás de las pelotas! ¡Jijá! ¡No le gustan las pelotas! ¡No quiere ser mi amiga! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Con este collar tan bonito seguro que se hace amiga tuya! ¡Genial! ¡Seguro que con lo presumida que es le encantará! ¡Hola! ¡He traído este regalo para ti! ¿Un collar? ¡Bah! ¡Yo no quiero collar! ¡Yo soy una perrita libre! ¡Y no un perro volar con collar! ¡Ah! ¡Y no un perro volar con collar! ¡No un perro volar con collar! ¿No? ¡No un perro volar con collar! ¡Jeja! ¡Algada! ¡Última oportunidad! ¡Pasa de ella! ¡Mira! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ni me ha saludado! ¡No! ¡No! ¡Y ni me hace caso! ¡Hola, Basha! ¿Quieres ser mi amiga por fin? ¡Pues claro! ¡Papi! ¡Lo he conseguido! ¡Ahora tendré muchos amigos! ¡Pero tú eres el mejor!